Ya se retienen los últimos fotógrafos de la cancha, el pabellón del Real Madrid totalmente lleno, unas 5.500 personas aproximadamente, puede que incluso algunas más, ya que se han habilitado detrás de los cableros algunas sillas supletor. Hay que decir que se han desplazado algunos seguidores desde Badalona, cuatro autocares que han viajado toda la noche, han llegado esta mañana a Madrid y son un número aproximado de unas 300 personas las que representan al equipo verdinegro entre los aficionados que están reunidos hoy en el pabellón. Hernández Cabrera, el árbitro principal y los dos hombres que van a saltar, Wayne Robinson y Andrés Jiménez. Robinson con la pelota pero la ha entregado a Kazanowski y primera canasta del partido en este error, en el salto inicial de Wayne Robinson y Kazanowski metió la pelota dentro, 0-2 para el Juventud. Limpiamente saltó más Robinson que Andrés Jiménez, pero Kazanowski fue el que se llevó la pelota. Corbalán para Fernando Martín, hacia Robinson y Canasta de Robinson que estaba esperando bajo la cesta en una posición magnífica el balón. Empate a dos. Rafael Chofresa, emparejado ya desde el primer momento por Juan Antonio Corbalán. Villacampa, Schultz con el Robinson. El rebote para Jiménez y Canasta para Andrés Jiménez. 2-4 para el Juventud. Corbalán. Ryan Jackson y Turriaga para Fernando Martín. Abre ahora para Corbalán. Y pasos. Los dos equipos se han colocado en defensa individual, mismos emparejamientos en el marcaje de Corbalán y Jofresa. Villacampa y Turriaga. Jiménez, Jackson, pero diferente en los pibos. Kazanowski defiende a Robinson, Xursa Martín y cuando ataca al Juventud Martín coja a Kazanowski. Aunque ahora ha habido un cambio por el bloqueo y Robinson se queda con Schultz. Y Andrés Jiménez, de espaldas prácticamente al cesto, metió los dos puntos. 2-6. Y ahora Kazanowski. Y personal. Vamos a ver si es válido la canasta. Sí. De Kazanowski. Y Gérald Kazanowski. Está ganando el Juventud 2-8. Y un tiro libre adicional sobre la canasta de Real Madrid a cargo de Gérald Kazanowski. El rebote para Jiménez. Kazanowski. Y canasta de Kazanowski. Salió lanzado, disparado. El Juventud que lleva ya 8 arriba. 2-10. Corbalán para Robinson. Y Turriaga. Jofresa a punto estuvo de elevarse la pelota. Brian Jackson. El balón que no entra. El rebote para Rafael Chofresa. Se está jugando con una rapidez envidiable. Y Villacampa excesivamente largo. Fernando Martín se hizo con la pelota. El Real Madrid en estos dos minutos que llevamos de partido. Tan solo ha tirado en dos ocasiones con una canasta de Robinson. El Juventud ya ha tirado en siete ocasiones. Y ha conseguido cinco encesos. Y ahora ha sido Corbalán. Y Kazanowski a punto de masacar. Pero el tapón de Fernando Martín. Independientemente de que la pelota no entrara. Se considera como válido. Y gana el Juventud 4-12. Corbalán. Y Turriaga. Otra vez Corbalán. El rebote para el Juventud. Ron Negrita. Jofresa. Jules. Brian Jackson. Y contraataque ahora del Real Madrid. Con Corbalán. Y Turriaga. Canasta de Juan Manuel López y Turriaga. Y primera falta personal de Mike Jules. En la lucha por el rebote. Va a sacarte la línea de fondo. El Juventud. Rafael Jofresa para Jordi Villacampa. Marcándole como siempre desde que comenzó el partido Corbalán. Mike Jules. Jofresa. Para Jiménez. Kazanowski. Andrés Jiménez. Muy marcado por Robinson. A punto estuvo el Juventud de perder la posición de la pelota. Kazanowski. Tapón de Robinson. Y balón para el equipo de la Peña. El último. Corbados en los primeros tres minutos por la velocidad del juego ofensivo del Juventud. Mike Jules. Gancho de Jules y la pelota que entra. Canasta de Mike Jules. Sus primeros dos puntos. Y el marcador en 6-14. Por la alán para Brian Jackson. Y canasta de Brian Jackson. Que se estribe también con este lanzamiento a la canasta del Juventud. Tocó 8-14. Jofresa. Villacampa. Fernando Martín con el rebote. Villacampa lanzado dos veces. Y en ninguna de las dos ocasiones entró la pelota. Corbalán. Tocó Jofresa. El balón para el Real Madrid. Pero ya Robinson. En una jugada que se repite muchas veces. Estaba solo bajo la cesta contraria. Corbalán. Y Turriaga. Intento de tres. El rebote para Gerald Kassanowski. Contraataque ahora de Rafael Jofresa. Y balón para el Madrid. Hubo precipitación. En el lanzamiento de Jofresa. A pesar de que la jugada fue buena. Y privó mucha rapidez a su carrera. Pero no supo entonces pasar a algún compañero mejor situado. Fernando Martín. Jackson. Segunda canasta de Jackson. Y 10-14. Cuatro arriba para el Juventud. Ya hay personal de Fernando Martín. Es la primera falta personal de Fernando Martín. El Real Madrid ha cometido ya dos. Una de Jackson. Una de Martín. El Juventud tan solo. Una por parte de Maesho. Villacampa. Villacampa para Kassanowski. Jofresa. Abriendo ahora para Villacampa. El rebote para Schultz. Y al final canasta de Mike Schultz. Otra vez. Con ventaja de seis. Para el Juventud. 10-16. Villacampa. Solo. No le marcó Iturriaga. Y Villacampa aprovechó la oportunidad para conseguir sus dos primeros puntos. 10-18. Ha sido el cuarto intento de Villacampa. Después de fallar los tres primeros. Por fin se estrenó el alero verde y negro. Y segundo intento de López Iturriaga. De tres fallando. Contraataque. Y otra vez Villacampa. Con dos puntos. Y creemos que será también falta personal de Iturriaga. Tiempo muerto solicitado por Lolo Sainz. Se llevan jugados cinco minutos treinta y seis segundos. El Juventud domina el marcador por 10-18. Ya es la segunda oportunidad en que dispone de una ventaja de ocho puntos. Habrá un tiro adicional para Jordi Villacampa. Son 10-20. Todavía no se habían apuntado los dos puntos. Los últimos de Villacampa. Es la máxima ventaja del Juventud. 10-20. Está siendo también dominado por los tíos verdes y negros. Aprovechó perfectamente Jordi Villacampa. Cinco puntos ya con este último tiro libre adicional. Y gana el Juventud 10-21. Corbalán. Abre para Iturriaga. Penetración de Robinson. Ataca Robinson la canasta con esta valiente entrada y personal de Jofreza. Es la primera falta personal de Rafael Jofreza. Un tiro libre para Wayne Robinson. Anotó también el marcador ahora en 13-21. Para que la penetración de Robinson ha sido con un tiro desde la línea de 6-25. Dos puntos de canasta y uno de tiro libre. Jiménez para Jofreza. Jofreza. De la final de la Liga Nacional de Baloncés. Primer lanzamiento con dos puntos de Fernando Martín. Jofreza. Villacampa que recibió de Schull. Entra la pelota lanzada por Villacampa. Que está más entonado en estos últimos instantes que en los primeros minutos. Fernanda Martín. Canasta de Fernanda Martín. Y la personal para Schull. Es el primer jugador que comete dos faltas personales. Mike Schull. 17-25. No aprovechó Fernando Martín la oportunidad del punto. Villacampa. Kazanovski. Abre para Villacampa sobre Mike Schull. De nuevo el gancho de Mike Schull. Efectivo. Ocho puntos lleva Mike Schull. Y 17-27. Guiturriaga sobre Robinson. A punto estuvo Robinson de perder la pelota. Por Balán. Fernando Martín. Marcado por Schull. Se intercambian las posiciones de marcaje. En cuanto avanza un equipo u otro. Los pibos cambian sus marcajes. Andrés Jiménez. Jofreza. Kazanovski. Le quedan nuevos segundos de posición de pelota al Juventus de Badalosa. Pues ya tres. Cuanto lanza Villacampa. Y turriaga para Fernando Martín. Personal de Villacampa. Primera personal de Jordi Villacampa. Fernando Martín. Para Juan Antonio Corbalas. Jackson a Robinson. Tercea falta personal de Schull. Personal muy importante para el esquema defensivo del Juventud de Badalona. Porque este es el hombre que más rebotes consigue en cada partido. Hoy ya lleva cuatro, tres en defensa y uno en ataque. Y es un gran reboteador. El máximo del equipo. Y una pieza clave en el esquema de Aito García-Rena. Un punto más el Real Madrid. 18-27. Y 19-27. ¡Madrid! 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 Rafael Llofresa. Ha bloqueado bien Kazanovski. Y personal de Andrés Jiménez. Señalada por el árbitro auxiliar León Arendtín. Juan Antonio Corbalan. Sobre Fernando Martín. Muy marcado. No tenía opción. Solamente podía o lanzar como ha hecho sin muchas posibilidades. O pasar la pelota a un compañero. Ahora la personal es de Robinson. Primera de Robinson. Y Jiménez para Llofresa. Schultz para Jiménez. Y Fernando Martín que acaba de cometer su segunda falta personal. Dos faltas personales Fernando Martín. Tres Schultz. Los máximos en el partido. Los demás con una. Y algunos como Corbalan y Kazanovski todavía con ninguna. Al lanzamiento de los fielos libres Andrés Jiménez. 19-28. Desde el primer momento del encuentro. El Juventud. Ha ido siempre por delante. A excepción del empate a dos. Y Iturriaga. Se le fue la pelota a Fernando Martín ante el paso de su compañera. Lolo Sainz ya dispone de algunos cambios. Entrará antes a José Chubirukov. Y veremos quién es el hombre sustituido. Schultz. En fuego aéreo. Con balonazos en la cabeza. Y finalmente López Iturriaga. Ahí tienen a José Chubirukov. Y el enmarcador se coloca en 21-28. Y ofreza. Vidiukov que estaba sentado ya como vieron ustedes en la pequeña banqueta. Ahora vuelve a colocarse otra vez el chándal. Parece pues que de momento no va a producirse el cambio. Segunda falta personal de Wayne Robinson. Los dos pivots del Real Madrid con dos faltas cada uno. Los pivots del Juventud. Mientras vemos la acción repetida. Cómo caerá Robinson encima de Jiménez que amaga. Los del Juventud. Schultz 3. Kazanowski ninguna. Y Andrés Jiménez que va a lanzar. 10 minutos y 6 segundos para el final de la primera parte. 21-29. Los dos equipos con 6 personales. Al igual que lo hizo anteriormente. El primero entra. El segundo falla. El rebote para Schultz. Y ofreza. Ha hecho esta vela jugada solo amagando hacia la derecha como queriendo dar a entender que va a pasar la pelota sobre Jiménez. Y Rafael Llofresa continúa con el balón y en cesta. El juego se detiene. Para limpiar una parte de la pista donde habían caído algunos jugadores. Faltan 9 minutos 50 segundos. Para el final del primer periodo. El Juventud mantiene una ventaja de 10 puntos. Que consiguió hace ya varios minutos. Ahí está la acción. En la que Llofresa ha conseguido la primera canasta. Su primera canasta del partido. Hasta el momento lleva una serie de 1 de 3. Iturriaga. El rebote para Jiménez. De nuevo es Llofresa. Jiménez. Villacampa. Ahora bloquea Kazanowski. Aquí se va Villacampa. Canasta de Villacampa. Pero personal en ataque. Personal en ataque de Villacampa. En esta ocasión ha estado más ayudado por sus compañeros. Y ha podido eludir el marcaje de Iturriaga. Que desde que consiguiera una racha de 3 canastas consecutivas. Ha marcado mucho más presionantemente al alero verde y negro. Entra en pista Viryukov. En sustitución de Iturriaga. Y en el momento de ese cambio de Viryukov por Iturriaga. El marcador en 21-33. O sea, 12 de ventaja para el Juventud Churón Negrita de Badalón. Es la máxima ventaja del partido. Viryukov. Coro Balán para Brian Jackson. Con dos puntos. Estaba ya dentro de la zona los conseguidos por Brian Jackson. 23-33. Kazanovski. Tapón de Jackson. Pero Kazanovski ha vuelto a recoger el rebote. Ahora Jiménez. Y al final canasta de Andrés Jiménez. Y 23-35. Coro Balán. 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 Villacampa. Paso. Paso se ha indicado el árbitro el señor León Arencibia. El balón pues para el Real Madrid. Coro Balán. Para Fernando Martín. Metió la mano a Mike Schultz. Pero el balón continúa en poder del Madrid. Coro Balán. Coro Balán. Hacia Robinson abriendo otra vez para Jackson. A punto de perder. Balón para el Madrid. Juan Antonio Coro Balán para Viriuco. Prueba Brian Jackson. Personal de Jiménez. Es la segunda falta personal de Andrés Jiménez Muy bien ahora el colegiado Ha indicado que la falta es posterior El lanzamiento de Brian Jackson fue limpio al aro No entró porque no era acertado Pero vamos a ver la repetición Y Jiménez cae posteriormente encima suyo Por lo tanto no son dos tiros libres Sino jugada de uno más uno Ha encestado ya el primero Y tendrá opción a un segundo lanzamiento 24-35 A falta de 8 minutos y 4 segundos Para el final de la primera parte 25-35 Jiménez para Jopreza Schull otra vez a Jiménez Villacampa Ahora metido en la mano Fernando Martín El balón debe ser lanzado por el Juventud Cambio en el dos negritas a Juventud Entra José María Margall El capitán del equipo en sustitución de Maes Y esto provocará Lógicamente Una variación en el sistema de juego verde y negro Ya que probablemente Jiménez ahora Jugará por dentro Ya lo vemos emparejado con Martín Y tomará a Jackson Margall De momento como el que ataca es el Juventud Jackson es quien ya está marcando a José María Margall Y Margall en la otra esquina del campo Con esta penetración y canasta de Rafael Jopreza Que coloca el marcador en un 25-37 12 arriba para el Juventud Han sido dos penetraciones los cuatro puntos conseguidos por Joffreza Y ahora personal de Margall Lanzamiento desde la banda Indicaba en principio Hernández Cabrera Pero León Arendtibia le acaba de convencer De que es uno más uno Porque ya han superado las faltas personales Pero había interpretado de nuevo Hernández Cabrera Bastante acertadamente La posición del jugador ofensivo Que tampoco era de tiro en el momento De recibir la falta personal El arbitraje es más que correcto hasta el momento Los dos tiros anotados por Wayne Robinson Y 27-37 Margall Jiménez para Kazanovski Muy bonita la jugada Kazanovski en un bloqueo extraño Pero en realidad autobloqueándose él Para después quedar solo como hacía sido Borbalán Viriukov Muy desacertado Viriukov Yofresa esperando que Andrés Jiménez se coloque ya en posición de recibir el pase dentro de la zona Al igual que Kazanovski Jiménez Kazanovski Allí debía encontrarse Margall Pero afortunadamente para el Juventud Se encontró Jofreta Canasta y falta personal de Viriukov Valen los dos puntos de Villacampa que tendrá un tiro adicional Falta personal de Viriukov Tiempo muerto que solicita Lolo Sainz El Juventud alcanza la máxima ventaja del partido Ahí está la repetición de la última acción 27-41 14 puntos de ventaja para el Juventud Realmente la ventaja empieza a ser preocupante para el conjunto del Real Madrid Faltan 6 minutos 34 segundos Y ahora el juego se reanudará Con ese tiro adicional Para Villacampa La entrada de Margall tácticamente ha supuesto un cambio en el juego de ambos conjuntos Pero momentáneamente todavía no se ha traslucido ninguna acción favorable A ninguno de los dos equipos Los jugadores del Madrid parecen estar algo cabizbajos Preocupados porque no consiguen desbordar el sistema defensivo Que ha planteado Aito García Reneses Con una defensa de muchas ayudas Con un sistema individual Que en algunas ocasiones lo hemos convertido En una especie de zona 1-3-1 Y que por el momento No ha permitido la penetración De los jugadores blancos Ni sus lanzamientos con claridad Continúa pues el resultado de 27-41 A falta de 6 minutos 34 segundos Para el final del primer tiempo Rafael Gioffreza Villacampa Llegó corto el lanzamiento Pero el rebote para el Juventud Y balón para la Peña José María Margal Intento de 3 de Margal Y personal de Kazanowski La primera en la lucha por el rebote Kazanowski desplazó a Wayne Robinson En la interpretación del colegiado Leonard en Sibia Y primera falta personal de Gerald Kazanowski Cuando hay sustitución en el Real Madrid Fernando Romay Entra en lugar de Fernando Martín Un hombre de 2-13 Sustituye a uno de 2-05 Y Lolo Sainz tratando de asegurar los rebotes Vale el punto Y Hernández Cabrera avisando a Kazanowski De que no entre en zona Hasta que no haya salido la pelota Segundo punto 29-41 Y ofreza para Margal Jiménez La lucha entre Viriucó Y Villacampa es terrible Margal Para Andrés Jiménez Margal Asistencia sobre Andrés Jiménez Y personal de Romay Primera falta personal de Romay Cuando el Juventud rozaba el límite de posesión de balón Quedaban 3-4 segundos de posesión de balón Y las acciones ya eran rápidas Por lo forzado de la situación El Juventud ha llegado a tener una máxima ventaja De 14 puntos con el 27-41 Hace muy pocos segundos Andrés Jiménez Uno más 29-42 Segundo lanzamiento para Jiménez Y 29-43 Otra vez los 14 arriba para el Juventud Viriucó Viriucó Corbalán Personal de Kazanowski que desplazó a Robinson En la lucha por el rebote Segunda personal de Kazanowski Muy similar aunque la otra fue en ataque Las dos han sido por desplazar a un jugador Cuando este iba a saltar a por el rebote Anotó Romay su primer punto Y se coloca el marcador en un 30-43 Y el Real Madrid de estos 30 puntos lleva ya 10 De tiros libres Y ahora Brian Jackson Que ha aprovechado de la lentitud En recoger el rebote de Jiménez Y anotó dos puntos Jackson 32-43 Y ofrece para Villacampa Y Canasta Casi, casi de carambola Porque dio en la parte alta del tablero Viriucó Canasta de Josechu Viriucó Sus primeros dos puntos 34-45 Exactamente 5 minutos para el final del primer tiempo Jiménez para Margal Atrás sobre Jiménez Despistó la acción De Margal Y Jiménez se quedó totalmente solo Para empezar El rebote para la peña 34-47 Ya ha machacado Kazanowski Machacó Kazanowski Y nuevo tope Nuevo récord para el Juventud en este partido 15 puntos de ventaja 34-49 Otro rebote Para el Juventud Contraataque rápido 17 José María Margal Sus primeros dos puntos Y el Real Madrid Que hasta el momento Parece una caricatura de sí mismo Debido al tremendo juego rapidísimo Que está exhibiendo el equipo de Aito García Renete 34-51 A cortas diferencias Corbalán 4 puntos lleva Corbalán Y 36-51 Y ofreza para Andrés Jiménez Margal Con él Jackson Kazanowski para Margal Intento de tres Y canasa de tres puntos De José María Margal La segunda vez que lo intenta La primera no entró el balón La segunda sí Máxima ventaja otra vez Ahora 18 Personal de José María Margal La segunda Y va a haber cambio En el conjunto En los dos conjuntos Porque entran de nuevo En pista de Turriaga Y Fernando Martín Se van Robinson Y se va Corbalán Atención pues Porque Viriukov Va a asumir las funciones de base Como ya pasó en Santa Coloma En el segundo partido De semifinales Se sienta Kazanowski Con dos faltas personales Vuelve a la pista Schultz con tres Y Romay 37-54 Segundo lanzamiento Anotó también Fernando Ramay 38-54 Y la campa Margal Schultz que intenta meterse Balón para May Schultz Marcado por Fernando Ramay Cinco segundos Le quedan al Juventud Lanzas y ofreza Para Margal El intento de tres Pero a punto estaban también De perder el balón Por el tiempo que transcurría Y ahí que Margal Se lo jugara el todo por el todo En una de tres Porque le faltaban dos segundos Realmente el Juventud Lo que tiene que hacer Prácticamente en estos Dos minutos y medio Que restan Es agotar la posesión De los 30 segundos Falta personal ahora De Jofresa En la lucha Por el rebote Con Iturriaga Decíamos que si juega Un baloncesto control El Juventud En estos dos minutos 28 segundos Que quedan Difícilmente La victoria parcial En la primera parte Se le puede escapar El entrenador Del equipo de Balón Aito García Reneses Ha solicitado Un tiempo muerto Lolo Sainz Está ya luchando Contra Corriente El hecho de que Virukov Ya pase a asumir La función de Director del equipo El sentarse a Robinson Que es el hombre Que da un poco De carisma Al Real Madrid Que pone alma Y sentimiento En todas sus actuaciones Y que hoy tampoco Está muy acertado De no talla Los problemas Por los que atraviesa El conjunto blanco Que sigue sumando La mayoría De sus puntos En tiros libres Contra el aro contrario Ya lleva Transformados 12 Puntos De los 38 En lanzamientos De tiros libres Y nueva oportunidad Dos tiros más Para Iturriaga Transcurrió ya El tiempo muerto Y López Iturriaga Va A intentar transformar Los tiros libres De los que dispone Con dos tiros 39-54 El rebote para Rafael Yofresa Contraataque rápido Del Juventud Con Villacampa Y Viriukov Y personal De Viriukov Los dos equipos Controlan Bastante bien El tema De las personales En el Madrid No hay nadie Que tenga más de dos Vemos esta última acción Repetida Y en el Juventud Todos aguantan Con dos acción De Jules Que lleva tres Todos pues Muy bien colocados En este final De primera parte Sin ningún jugador Adelantado Negativamente Para su equipo 39-55 Segundo lanzamiento Para Jordi Villacampa El rebote Para el Real Madrid Jackson Y Turriaga Y Fernando Martín Una jugada Que el Real Madrid Tiene perfectamente ensayada Ahora ha sido Fernando Martín El que estaba debajo Normalmente El que se encuentra Alier Robinson Pero una jugada De pizarra Que ensayan Una y otra vez Y casi siempre Sale bien Jiménez Piso la línea Jiménez El contraataque Del Madrid Con López Y Turriaga Román Y para Martín Pero recogió Jackson Viriukov Un minuto 41 segundos Para el final De la primera parte Fernando Martín Personal De Andrés Jiménez La tercera Segundo hombre En el partido En cometer Tres faltas personales Y los dos Ahí los teníamos juntos Los dos Del Ron Negrita Juventud Mike Schultz Y Andrés Jiménez Ahí está El intento de gancho Y como golpea El brazo De Fernando Martín A Andrés Jiménez Segundo lanzamiento Para Fernando Martín Tampoco entra el segundo El rebote para Jackson Y canasta de Brian Jackson En el aire Casi sin posición Y se ha lesionado Andrés Jiménez El juego se detiene Parece haber recibido Un golpe En la rodilla Pero por supuesto Va a continuar En juego Porque dado Dada la trascendencia Del partido Ninguno de los dos Equipos Ninguno de los jugadores De los dos equipos Van a ceder fácilmente A no ser que sea Una lesión de gravedad 43-55 12 arriba Para el Juventud El Real Madrid Acaba de conseguir Un parcial De 7-1 Y de 18 puntos Ha bajado a 12 La diferencia Chul Además hizo un amago Como que daba la pelota A Jiménez Pero se la quedó él Y Chul Paso Paso Si, si Paso Girukov El Juventud Lleva tres minutos Sin conseguir ninguna canasta Un solo punto De tiro libre Se quedó clavado En el punto 54 Y después Con el tiro Llevo 55 Virukov Canasta De Josecho Virukov Cuatro puntos Con estos Villacampa Para Chofresa Digo Margal De nuevo Margal 45-55 Últimos 40 segundos Villacampa Para Chofresa Andrés Jiménez Otra vez Para Chofresa Sobre Maes Chul Qué bonita asistencia Para Jose María Margal Y falta personal De Brian Jackson La segunda Hemos visto Una jugada Muy interesante Con la asistencia A Jose María Margal Es uno más uno Primero habrá un tiempo muerto Solicitado por Aito García Reneses Vemos ahí La repetición De la jugada La asistencia Que va a dar Maes Chul Que ve Cómo va a cortar la zona No hemos llegado a verlo Cortaba la zona Jose María Margal Le dio una asistencia Hacia atrás Y aquí Parecía que todos los jugadores Estaban buscando algo Pero el juego Se debe reanudar Con los lanzamientos De uno más uno 31 segundos Para el final Las instrucciones De Aito García Reneses Para defender Esos 31 segundos De forma que no se vea Mermada más La diferencia Un parcial de 9 a 1 Es el que ha conseguido El Madrid En los últimos 3 minutos y medio El Juventud No ha conseguido Más que un punto Y atención a esta jugada Ha pedido banda Al entrenador Del Juventud Y es que a lo largo De todo el partido Siempre Se puede pedir banda o tiro Para Villacampa Últimos 20 segundos Hay un segundo de diferencia Entre el reloj general Y el de posesión de balón Coset Chubireukov Esto Ha tocado ya Ha pisado la línea Fernando Romay Lo hemos visto claramente Porque ha sido debajo De nuestra posición Ha pisado la línea Fernando Romay En el momento En que cogía el balón Con la mano Y faltan 5 segundos Para que termine El primer tiempo Balón para el Juventud Yofresa Pues le queda un segundo Tira Margal Ya no vale Se entretuvo demasiado Rafael Yofresa No aprovechó el Juventud Estos 5 segundos Importantísimos En los que podía Dominar la bola Y al final El primer tiempo Termina con este 45-55 Curiosa la jugada Que se ha producido A 31 segundos Cuando Aito García Desde luego Tiene que ser mejorando Mucho el rebote ofensivo Defensivo Y intentando Jugar un poco mejor Ante la gran defensa Del Juventud Vamos a ver la segunda parte Acaba de comenzar Efectivamente La segunda parte Llevamos ahora Escasamente 13 segundos Continúa el marcador En el 45-55 Con este lanzamiento Largo Para Fernando Martín Que no vale Porque ha cogido El balón Por encima del nivel Del aro De los 3 metros Y 5 centímetros A la altura Que está El aro Y por lo tanto Como ha jugado El balón Por encima Leonardo Encibia Le ha quitado Le ha quitado La posesión Del esférico José María Margal Con este lanzamiento El rebote Para Fernando Martín Entuna Con su propio Compañero de equipo José Chubilco Ahí está Y está Virukov Para López Turriaga Brian Jackson Marcado por Margal Y canasta De Brian Jackson Primera canasta Que se consigue En este segundo tiempo Y con esos dos puntos Jackson Igual al máximo Encesador del partido Que es Jordi Villacampa 47-55 Iturriaga Canasta de Iturriaga A corta diferencias En la salida De la segunda mitad El Real Madrid 49-55 Hacía muchos Muchos minutos Que el madrino Estaba por debajo De los 10 puntos Y ahora está A 6 puntos Del conjunto Verde y negro Scholl Funciona Una vez más El gancho De Mae Scholl Y 49-57 Virukov Hacia Fernando Romay Salió rebotado Jiménez El rebote Para Chofresa Contraataque Ahora del Juventud José María Margall Muchos nervios En estos minutos Iniciales Y Iturriaga Para Virukov Bailan unos y otros Posiciones que parecen En principio Fáciles Jofresa Ha entrado Jofresa Y personal De Virukov La tercera Una jugada Que quizás Se podía apreciar Mejor en la repetición Vamos a verlo Jofresa Evidentemente Entra con mucha fuerza Pero lo que hay que ver Es la posición de Virukov Que está retrocediendo Está en movimiento Tenía un pie Ligeramente despegado Del suelo Y el reglamento Siempre otorga La razón Al jugador Que entra Con el balón En su poder Y Jofresa Va a gozar De la oportunidad Del lanzamiento De los piernos libres Con 49'57 Para el Juventud En estos dos minutos Trece segundos Del segundo periodo Ha habido mucho movimiento Hacia un aro y otro Pero en definitiva Cuatro puntos Ha conseguido El Real Madrid Y tres puntos Hasta el momento Del Juventud Las cosas No han variado Excesivamente De como concluyeron Al final De los primeros 20 minutos Los dos puntos Los ha anotado Rafael Jofresa Entra en pista Montero Se retira Jofresa Y Montero Que a lo largo De la temporada Ha intervenido Un promedio De unos 27 minutos Por partido Mientras Jofresa Solo unos 13 Asume ahora La responsabilidad De dirigir Al conjunto Verde y Negro Jackson Para Iturriaga Fernando Romay Con su compañero En la selección Andrés Jiménez Y Romay En cesta 51-59 Las diferentes Substituciones Han ido Haciendo evolucionar Han hecho evolucionar Los marcajes Y actualmente Se encuentran Emparejados Cuando ataca El Real Madrid Jiménez Con Romay No así Cuando ataca Al Juventud Que Jiménez Se empareja Como vemos Con Fernando Martí Villacampa Personal de Iturriaga La segunda Recordemos rápidamente En el Madrid Un solo jugador Con tres faltas personales Viryukov En el Juventud Dos Jiménez y Schultz La verdad Es que a pesar De la tremenda Importancia De la gran Responsabilidad De los jugadores Hay muy pocas personales O al menos Están muy repartidas Entre cada uno De los jugadores El Real Madrid Cometió 10 En la primera parte El Juventud 14 En este segundo periodo Dos del Real Madrid Ninguna por el momento De los hombres De Aito García Reneje Aprovechó uno De los dos lanzamientos Villacampa 51-60 Jackson El palmeo De Fernando Romay Ganasta Para el Real Madrid El partido Como muy bien decían Nuestros invitados Ha cambiado Desde que Romay Está en pista Y el rebote Es más favorable Al equipo madridista Margal para Jiménez Y canasta De Jiménez A pesar de la oposición De Fernando Romay Y atención Si solo queda En advertencia En advertencia queda No pasa La cosa a mayores Porque De ser doble falta Para Romay No hubiera tenido Estés iba a trascendencia Porque era la segunda La cuarta de Schultz Hubiera trastocado Todo el partido Ha sido un momento Peligroso Para las aspiraciones De Juventud Ante este agarrón Mutuo entre unos y otros Romay Romay Y Turriaga Falta personal De Romay En ataque La segunda Después del lanzamiento Fallido De Iturriaga Desde la línea De 6'25 Y 53'62 Montero Schultz Luchando con Romay Canasta de Schultz Al que le funciona Fenomenalmente Su gancho Y no recordamos mal 4 veces de lanzado Y 8 puntos Tiene un movimiento A 2-3 metros De lar Una media vuelta Con gancho O con un tiro cortito Muy efectivo Atención Porque esta es La cuarta Falta personal Por mucho que Montero Levante los brazos La cuarta Falta personal Del número 4 Andrés Jiménez Pero con mucha sucia Montero levantó el brazo Porque se le caía En la primera Pues no ha pasado nada Jackson 54'64 No ha habido Ningún movimiento En el banquillo Verde y negro Otro punto Para Jackson 55'64 Ningún movimiento Para sustituir A Andrés Jiménez Margal Jiménez Montero Asistencia Para Villacampa Margal Intento de 3 Y Canasta De 3 puntos De José María Margal Es la segunda Canasta de 3 De Margal Después de 3 intentos Hay que recordar Que de los hombres Que están en pista Margal es el más efectivo En lanzamientos Desde 6'25 Esta temporada Lleva ya 45 canastas Conseguidas Desde la línea De 6'25 Y es el quinto Y es el quinto Máximo anotador De triples Del campeonato Y Turriaga Y Turriaga abriendo mucho Para Viruco Fernando Martín Jackson Y Villacampa Con el rebote Anticipándose A Turriaga Se lleva la pelota 3 del Madrid Atrás Todo el juventud Delante Y José María Margal En racha 55'69 De 6 puntos A que bajó El Real Madrid Se ha vuelto A subir la diferencia 14 Y falta personal De Montero La primera Y como decía Mi compañero Pedro Abarte No se ha visto Ningún movimiento Cuando cometió Andrés Jiménez La cuarta personal Y es posible Que Aito García Reneses Tenga en cuenta Aquel refrán No refrán Aquel dicho O al menos Aquella ocurrencia De un entrenador Pero que es una verdad Como un templo Que un jugador Con cuatro personales Es más efectivo Que uno en el banco Y atención A esta falta personal Es de Romay En el bloqueo Si la vemos repetida Se verá con claridad Es la tercera Ahora va a haber cambio En el Real Madrid Y esta es la repetición Ahí está Vean El desplazamiento De Romay Con el brazo Forzó muy bien También la acción Margal Y Romay Se va al banquillo Con tres faltas personales Entra en su lugar Robinson Con once puntos Segundo máximo Encestador De su equipo En la primera parte Esto iguala un poco Ya la altura Entre los dos equipos Y también equilibra Equilibra el capítulo De faltas personales Andrés Jiménez 55-71 Y Turriaga Rebaja en dos puntos Jackson Son para Robinson Para Robinson Martín Canasta de gancho De Fernando Martín Su primera canasta En el segundo tiempo Seis en el primer tiempo Y estos dos De la segunda mitad Montero Montero Mérito Su participación En la selección española Fernando Martín Se hizo con el rebote Jackson Jackson Ha bloqueado Martín Y Jackson Con posición buena 61-75 El partido vuelve A estar equilibrado Parece ser que El inicio del Real Madrid Que puso más fuerza Y más acierto En sus acciones Y le permitió Reducir diferencias Ha sido ya frenado Por la defensa Verbi Negra Fallo ahora En defensa Del Real Madrid El sur Ha ataponado ahora Fernando Martín Enmendando El hierro De sus compañeros Incidente ahora Entre Montero Y Hernández Cabrera Por no dejar El balón Inmediatamente El balón Hay que dejarlo libre Para que lo juegue El equipo contrario Y era claro Que la pelota Era para el Madrid Fernando Martín Sobre Jackson Tampoco Entra la pelota El rebote ahora Para el Juventud Hay un objeto en la pista Que tendría que ser retirado Rápidamente Villacampa Acaba de anotar Villacampa Y había un objeto Que habrá que retirar Porque si un jugador Lo pisa Puede hacerse daño Parece que es un encendedor Ahora porque Era apagado 61-77 Ha pisado la línea Robinson Se retiró ya El solitario encendedor Y la pista ya limpia Cambia en el Real Madrid Volverá de nuevo El delegado Ha ordenado parar Para retirar Por fin El objeto en cuestión Y cambio en el Real Madrid Porque Fernando Romay Lo ha solicitado Para entrar en acción Por El otro Fernando Martín Romay Vuelve a la pista Con sus 7 puntos Y se va Martín Con 8 Y es posible Que Juan Antonio Corbalán Vuelva a entrar en pista Dentro de algún momento Porque ya está De pie Flexionando Y sin su chaquetilla De entrenamiento Es evidente Que la presencia De Romay Varía La evolución del partido Y Turriaga Funcionó el contraataque Del Real Madrid Con este pase De José Chupiri Ucofa Y Turriaga Y canasta De Juan Manuel López Y Turriaga 63-77 Lolo Sainz Reclama una mayor presión Por parte de los jugadores Que han de marcar A Villacampa Y a Montero Para que los marquen Más de cerca En la parte intermedia Del terreno madridista Y no esperen detrás A que se agoten Los 25 segundos De posesión Y Schultz Que fuercen un poco Las acciones Verde y negra Otra de Schultz 9 minutos de juego Del segundo tiempo 63-79 El reloj No volverá A los 30 segundos El de posesión De balón Se quedan 21 Y José Chupiriukov Cambiando el juego Para Iturriaga Este es Jackson Y canasta de Jackson Y cuarta falta personal De Romay Exacto Cuarta de Romay Y vale la canasta De Jackson 65-79 Romay ha cometido Tres de las cuatro Faltas personales En acciones ofensivas Y la mayoría de ellas Sin ser el hombre Que tenía el balón O que intervenía Directamente en la jugada Montero Villacampa Que está situando Un partido En ataque Verdaderamente práctico Lleva ya 19 puntos Jordi Villacampa Personal de Virukov Es la cuarta En pocos momentos El Madrid se ha colocado Ya con dos hombres En cuatro personales Romay y Virukov Y es cuando vuelve Juan Antonio Corbalán A la pista Mientras vemos la repetición Corbalán cuando pueda Porque ahora había posesión De balón Para el conjunto De Badalona Entrará en sustitución De Virukov Marga Personal de Virukov La quinta La quinta No vale la canasta Que reclama Marga Porque aunque estaba en el aire Y continuó la acción La verdad es que el balón Le volvió en un extraño rebote La verdad es que José De Virukov Va a ser sustituido También por Su compañero Juan Antonio Corbalán Pero ahora Lo hace obligatoriamente Después de haber cometido Su Quinta falta personal Y se va Definitivamente Con cuatro puntos En su haber Los cuatro puntos Conseguidos En la primera mitad Ha tenido Una serie De dos canastas De cuatro intentos Y dos rebotes Defensivos Y Marga Con otro punto 65-80 Y 65-81 El Real Madrid Llegó en este segundo tiempo A una distancia De seis puntos Pero rápidamente El juventud Volvió a colocar La quinta en ataque Le cayó la quinta A Fernando Román Segundo jugador eliminado Y siete puntos En el haber De Román Que está ahora En el suelo Doliéndose De la rodilla izquierda En siete segundos Ha perdido Dos jugadores El Real Madrid Ahí está la acción repetida Entra Fernando Román Aguantan La posición Los jugadores En concreto Jordi Villacampa Y se retira Doliéndose La rodilla derecha El techo Del baloncesto español Dos trece Diez minutos Trece segundos Para el final Del encuentro Con ocho personales El Real Madrid Y solamente tres El Juventud En este segundo tiempo Ha vuelto Fernando Martín Los problemas Para el Real Madrid Con la marcha De Román Y pueden ser importantes Porque habíamos comentado En repetidas ocasiones Que era el hombre Que estaba marcando Un poco la diferencia Y que hacía que el Madrid Capturara rebotes defensivos Se ha ido con siete puntos En su haber En una racha De dos de dos Y tan solo un rebote En ataque Y el Real Madrid Ha presionado Cuando se saca de banda Pero después vuelve otra vez Pasa la defensa La defensa ya tradicional Aquí viene Montero Jugando un baloncesto control Agotando los treinta segundos Y Margal En una jugada bonita Por parte del Juventud 65-83 Y ahora cambio en el Juventud Va a entrar en pista Gerald Kazanowski Con doce puntos Ha sido uno de los grandes anotadores De su equipo De momento aún no se sienta Pero pronto entrará en pista Quizás ahora Ito vea el momento De dar un respiro a Andrés Jiménez Martín Ganasta de Fernando Martín 10 puntos 67-83 Villacampa El propio Villacampa Se eleva al rebote Se planta solo Y consigue una nueva falta personal Ahora de Wayne Robinson Que es la tercera Kazanowski entra En sustitución De Andrés Jiménez El Juventud Ha alcanzado de nuevo En este segundo periodo Mientras vemos la acción repetida De Villacampa La máxima ventaja del partido 18 puntos Ventaja que vuelve a estar Al alcance del equipo verde y negro En las manos De Jordi Villacampa 67-84 Y 85 para el Juventud 67 para el Real Madrid De nuevo los 18 puntos La tuvo en el primer tiempo La tiene en el segundo Y oportunidad Porque tiene el balón en sus manos De mejorar ese tope Montero Para Mike Schultz El rebote para Gerald Kazanowski Margal Presionado por Robinson Presionado por Robinson y Turriaga Eso quiere decir que hay un hombre solo De tres El rebote para Schultz Y personal de Corbalán Es la primera de Corbalán Está jugando el Juventud En estos momentos Ante un equipo Absolutamente desconcertado Otro cambio en el Real Madrid Va a entrar en la pista Al poncho del Corral Se ha retirado Y Turriaga Margal indicó al árbitro Que hay un trozo Bastante húmedo de pista Fue donde cayó Precisamente Corbalán Y la ventaja sustancial De 18 puntos Para el Juventud Que puede incrementarse En dos más En el caso de que acierte En los tiros libres Uno más uno Mike Schultz Absoluto dominador del rebote El equipo del Ron Negrita Ya había conseguido 21 rebotes Por 14 del Madrid En la primera parte En la segunda El desequilibrio Favorable En este capítulo Importantísimo En el baloncesto Como es el dominio Bajo los tableros Continúa siendo Al conjunto verde y negro Y por ahí Se le está escapando Este partido Al equipo del Real Madrid 19 arriba 67-86 Para el Juventud Ya está Alfonso del Corral Enviando sobre Jackson Intento de 3 Fernando Martín al rebote Y la cuarta De Mike Schultz También Kazanowski Ha levantado la mano Por si acaso Tiene solamente 2 Pero es la cuarta De Mike Schultz Y ahora tiempo Ha sido el Real Madrid El que acaba de solicitar Tiempo muerto Vean la acción Kazanowski está bastante lejos Pero él levantó la mano Por si acaso Tiene solamente 2 Quedan 8 minutos 30 segundos de partido Y otra de las claves Por las que se está yendo El Juventud Bueno se ha ido En el marcador Falta ver si el Real Madrid Es capaz de reaccionar Irse ya se ha ido Es que mientras el Madrid Lleva 10 faltas personales En este segundo periodo El Juventud ha cometido 3 Con esta de Schultz 4 Exacto Aún no está la cuarta puesta Pero había 3 desde hace bastante rato No, no Con la de Schultz Con la cuarta de Schultz Sí, sí Ahora miro las anotaciones Con la de Schultz Que es la cuarta Lleva 3 en el segundo tiempo Ahí están los máximos anotadores Villacampa con 21 Dominando La clasificación Con Jackson con 20 Y Fernando Martín Tratando de mejorar su parcial Un punto más Lleva ya 11 En este partido 68-86 Entraron los jugadores del Madrid Antes de tiempo Balón pues Para el Juventud Y la presión del Del Real Madrid es muy leve Solamente son En cuanto sacan de la Es un 2 contra 1 Montero Especialmente sobre Montero Que fue Montero Y personal De Robinson La cuarta Cuarta falta personal De Wayne Robinson Pero la jugada de Montero Cambiando el ritmo Imprimiendo velocidad En 3 o 4 metros Y dejando atrás A los hombres que le marcaban No tiran No tira el Juventud No tira Pide banda Y quiere con ello Suponemos que agotar Los 30 segundos Ya que el marcador Está totalmente a su favor Montero Ahora prueba Montero Para tener mayor seguridad Lanzado a tablero Sí pero está supuesto Perder 10 segundos más Y 2 puntos 68-88 Y además Balón ahora para el Juventud 20 arriba Máxima ventaja Desde que comenzara El partido Schultz para Montero Margal Kazanovski Quiere entrar Quiere entrar Pero no Amada Amada Exacto Solamente para aguantar Un poco más Villacampa Segurísimo Jordi Villacampa 22 puntos 22 puntos Y casi casi Sentenciando el partido Aunque falten 7 minutos Y 24 segundos Para el final Jackson Canasta Ahora la presión Del Madrid Se intensifica Un poco más Y le ha quitado El balón Martín Pero después No pudo dominarlo Otra vez el Juventud Con la pelota En su poder Creo que van a ser Unos 7 minutos Muy largos Porque Con esta presión Pueden haber Muchas faltas personales Juventud Va a jugar Pelotas de banda Va a aguantar el balón Y se pueden producir Muchos contactos Margall Ya se colocaba La jugada era buena Se colocaba ya Montero Avanzando por la zona Pero por el centro De la misma Personal de Del Corral Primera A ver que es lo que indica Ahora Margall Que es el capitán Banda Banda Exacto Banda Otra vez el balón Para Margall Ahora presionado Ahora presionado por Jackson Yo creo que si no arriesgaron En el primer periodo En un lanzamiento Cuando era Margall El encargado Difícilmente van a arriesgar En este segundo periodo En alguna ocasión La jugada de uno más uno Se queda solo Villacampa Taponó Fernando Martín Se confió ahí ¿Eh? Jordi Villacampa Largo para Alfonso del Corral Y lucha Salto entre dos En la jugada anterior Es posible que con un Poquitín más de rapidez La pelota de Villacampa Hubiera entrado perfectamente Fue el juego de seda No fue en esta ocasión La seda salvaje Fue la seda suave Ha entrado en cancha Velasco Sustituyendo a Corbalán Y va a lanzar Alfonso del Corral Por un lado Y vamos a ver Quien por el Juventud Puesto van a saltar Porque había muchos Allí en el suelo José María Margal Pues le quitó la pelota Y esto que hay Una diferencia apreciable De centímetros Entre uno y otro Alfonso del Corral Ahí está Solo Y Canasta Aprovechó perfectamente Alfonso del Corral Su posición en solitario Para marcar Y cinco segundos De retención del balón 72'90 Balón para el Madrid Recordemos que no hay Nada imposible En baloncesto El asco del Corral Sobre Brian Jackson Canasta de Brian Jackson De momento De 22 puntos Se ha pasado a 16 Y Brian Jackson Con 24 puntos El máximo infestador De su equipo Hasta el momento 12 en cada tiempo Personal De Montero Se vuelve Dejo ir el codo Montero Vuelve a la pista Jiménez El Madrid Con un parcial De 6-0 Se coloca A 5 minutos 58 segundos Del final A 16 puntos Y se retira ahora Aquí era el Kazanowski Esta es la repetición El intento De penetración De José Montero Como metió el codo Se ha retirado Repetimos Kazanowski Y empieza Andrés Jiménez Con 4 personales Y 16 puntos 12 faltas Lleva el Real Madrid En la segunda parte 4 el Juventus Y el árbitro Principal Hernández Cabrera Indicándole a los dos Entrenadores del Madrid Que se sienten Estaban reclamando Precisamente Este aspecto De las faltas personales Velasco Para del Corral Se le da la pelota Martín Y ha recuperado Para el Juventud Villacampa Que pase le han dado Ahora Martín A un hombre de 2-0-5 No se le puede dar El balón por debajo De la rodilla Porque entre que se agache Y recoge la pelota Uno más pequeño Se la ha llevado Y Mike Schultz 74-92 Del Corral Intento de 3 El rebote para Montero Largo para Jiménez Schultz Y encima resbala Brian Jackson Que no ha podido Ni siquiera meter la mano Y Schultz Ha encestado tranquilamente 74-94 Otra vez los 20 arriba Para el Juventud Balón para el Real Madrid El jugó la diferencia 16 puntos Pero prontamente El Juventud Ha colocado otra vez Los 20 de diferencia A falta de 5 minutos Un segundo Para el final De este primer partido De la finalísima De la Liga Española Cambio en el Juventud Montero se sienta Entra Jofresa El cambio se puede realizar Debido a que el partido Estaba detenido Para limpiar la pista Si no evidentemente No hubiera podido haber cambio Porque el balón Estaba en poder del Real Madrid Robinson Sobre Fernanda Martín Y Schultz No quiso meter la mano Porque hubiera sido Su quinta falta personal Y Martín Pudo encestar tranquilamente Presión también Balón para el Juventud Tocó en las manos De los jugadores Del Real Madrid Tiene muchos problemas Para cruzar el medio campo Ahora el equipo verde y negro La presión hasta medio campo Es muy fuerte Y luego Desde hace un paro Tres de jugadas Y luego ya decrece Se frenó Schultz A pesar de que era Un dos contra uno Y Llofresa para Margal Y Schultz Abriendo mucho Para Villacampa Jiménez No tiene nadie Que le marque Totalmente solo Andrés Jiménez Como si se tratara Casi de un entrenamiento 76-96 Cuatro minutos Veinte segundos Para el final Se le va al balón A Fernando Martín José María Margal Canasta de José María Margal En un recital Baloncestístico A cargo del Juventud De Badalona Y un Real Madrid Desmonorizado Por el exceso juego Que está efectuando El Juventud Canasta de Robinson Es la primera canasta De Wayne Robinson Si no coge el balón Le están contando igualmente Tenía que coger el balón Jiménez Porque le estaban contando Igualmente los cinco segundos Personal Será la quinta No Personal anterior Del Corral Sí Porque Robinson Tiene cuatro ya Pensábamos que lo que señalaba Era la acción Del jugador Del pivot Del Real Madrid Pero ha indicado Primero la del Corral Y ahora Ahora sí va a haber lanzamientos La verdad es que con Tres cuarenta y seis Y veinte puntos No hay que ser muy arriesgado Para decidir Que sus jugadores Lancen Y Andrés Jiménez Uno más Un punto más Setenta y ocho Noventa y nueve Segundo lanzamiento Para Andrés Jiménez Ninguno de los jugadores Del Juventud Acude al rebote Lo cual también Es un signo de confianza Es un signo de autoridad Una de las cosas Que desmoralizan Al equipo contrario Cuando ve que los otros cuatro Ni se molestan En acudir a un rebote Fernando Martín Tampoco entra Esta pelota De Fernando Martín El rebote Para el Juventud Margael Presión Terrible De los jugadores Del Madrid Sobre el Juventud Y diez segundos No cruzaron Medio campo Exacto Por eso lanzó Schultz a la desesperada Ese balón hacia adelante No pasaron Antes de los diez segundos Reglamentarios El medio campo Balón pues para el Real Madrid En la mitad del terreno de juego Tres minutos Dieciocho segundos Y el Juventud ha llegado Al centenar Y el tiro de Velasco No toca Ni el aro 78-100 O sea que le faltan Al Juventud Tres minutos Y trece segundos Para convertirse 78-101 Y 78-102 Un Juventud lanzado Hacia lo más grande Personal Y abandonará la pista Mike Schultz El primer hombre eliminado El primer hombre eliminado en el Juventud Deja el terreno de juego Con 21 puntos conseguidos En una sensacional actuación De diez canastas De catorce intentos Más cinco rebotes En defensa Y tres en ataque Y un detalle a significar El público ha despedido A Mike Schultz Con una prolongada aboción A todo esto Nos habíamos olvidado Recordar Que el Juventud Ha conseguido ya 24 puntos Máxima ventaja A lo largo de todo el partido Son los que tienen En este instante 79-102 Y 79 Digo 80-102 Kazanovski Para Jofresa Personal de Del Corral Tercera Pintó Jofresa Con mucha habilidad Y chocaron los dos jugadores Del Madrid entre sí Pero antes ya Del Corral En su último intento Para frenar la acción Del base del Juventud Metió la mano Jofresa 80-103 Ahora solo se oye En el pabellón A esos seguidores Que han estado Toda la noche En autocar Desde Badalona Hasta Madrid Y que no son Ni tan siquiera reprimidos Por la hinchada madridista Que tiene que reconocer Hoy nos queda más remedio El mal juego De su equipo O quizás el que no ha llegado De la línea De lanzamientos De tiros libres Anotados Por Rafael Jofresa Cuatro puntos de canasta En el primer tiempo Y de momento Puede hacer ocho seguidos De tiros libres Ahí está Pues los hizo Ocho seguidos De tiros libres Y 82-106 Dos minutos Treinta y tres segundos Para el final Del encuentro Y el corte De Kazanovski El Real Madrid Totalmente hundido Jordi Villacampa Asistencia Asistencia Rafael Jofresa Aguantando Lo segundo Le quedan 14 a 1 Al Juventud Personal de Velasco Exacto Perdió Por la mano Tercera Y ahora sí que ya Lo de las faltas personales Motivadas Por este pressing Es de tener en cuenta 16 lleva el Real Madrid 5 el Juventud En el segundo periodo Por supuesto Y Villacampa Dos minutos Trece segundos Ahora para el final Uno más uno Es el punto 24 De Jordi Villacampa Y la diferencia Se va ensanchando Cada vez más Entre el Juventud Y el Real Madrid Otro punto 82-108 Nuevo récord del partido 26 arriba Al Juventud Alfonso del Corral Y Margall Ya salvado aún Ante la pasividad Ante la pasividad Del Corral Salvó aún Margall En el último instante Cuando la pelota Ya iba a rebasar Y de nuevo Asistencia a Villacampa Canasta de Villacampa En pleno Festival Verdinegro Como hace unos años Se decía El huracán De Badalona El huracán Verdinegro Ha vuelto a soplar En este final De temporada Y hay que reconocer Que un equipo Que domina De veintitantos puntos En su pabellón Al Barcelona Y que viene a Madrid Y gana Hasta de veintiocho puntos Merece estar En el playoff final Y merece Hasta el momento Los resultados que ha obtenido José María Margall En pleno festival Gerald Kasanovsky Andrés Jiménez Kasanovsky Pasos Y pasos Pasos Jackson Sobre Fernando Martín Personal de Margall Es la tercera Ahora sí Porque ahora no No tocó el balón Desequilibró El brazo Del jugador Que estaba presto Al lanzamiento Falta un minuto Ocho segundos Para el final Del encuentro 84-110 Cuando lanza Fernando Martín Otro punto Ha estado muy flojo En ataque Fernando Martín Y tampoco ha hecho Nada extraordinario En defensa 86-110 Kasanovsky Jordi Villacampa Esperando la presencia De Andrés Jiménez Que combina ahora Con José María Margall Estamos ya dentro Del último minuto Del partido Villacampa Sobre Margall Rafael Llopresa El jugador Más cerca De la línea central Pasos 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 de Andrés Jiménez 43 segundos Restan Para que los Árbitros A instancias De la mesa Indiquen El final Del encuentro Jackson 28 puntos Para Jackson El hombre Más efectivo De su conjunto Y balón Y balón Para el Juventud 28 segundos Restan O sea que el reloj De los 30 Ya no se pone en marcha Andrés Jiménez Jofresa Empieza ya Empieza ya a abandonar A abandonar las instalaciones Del pabellón De la ciudad deportiva Del Real Madrid El desencanto En la afición madridista Que ha visto Como su equipo Era impotente Ante la avalancha De juego Que desde el primer momento Ha ofrecido Del juventud Desde el primer instante 0-2 Empate a 2 2-4 Y a partir de ahí Siempre el juventud arriba Ha fallado el primer lanzamiento José María Margail Dispone de un segundo Pero la verdad es que Casi nadie ya presta atención A los lanzamientos De José María Margail Al segundo de los cuales Es el punto 111 Para el juventud Y el partido termina Con esta aplastante victoria Del juventud de Badalona Por 86-111 Una victoria histórica La que acaba de conseguir El juventud Ron Negrita De Badalona Ante el Real Madrid Mientras empiezan a caer Objetos A la pista La mayor El juventud de Badalona Y aquí tenemos ya Juan Antonio Corbalán El primer balón Después de lanzarse En el salto inicial Ha sido para el Real Madrid Robinson Vio sobre Jackson No logró este recoger La pelota Y balón para El TSK de Moscú También debemos hacer mención A la posición Que estamos ocupando Los comentaristas De Televisión Española Estamos a unos 30 metros En línea horizontal Del borde de la pista Y a unos 25 de altura O sea que la posición No es precisamente La más idónea Para transmitir Un partido de baloncesto De momento Continúa el empate a cero Y le vamos ya 30 segundos de juego De la primera parte Balón para el Real Madrid Lo pone en movimiento Robinson ya para Fernando Martín Otra vez para Robinson A su lado Y Turriaga Robinson Envía sobre Corbalán Corbalán intentando enviar Sobre Martín Y ha habido personal Personal creo que ha sido De Lopatov Efectivamente Primera falta personal A cargo de Lopatov El número 8 Del equipo soviético Defensa individual En el conjunto soviético Los tres primeros balones Que ha jugado el Real Madrid Han sido con mucha dificultad El primero se salió fuera El otro lo cortaron Y ahora una tercera personal Grandes problemas En ataque del Real Madrid Que es muy estático No sabe que hacer Ante esta defensa Nuevo pase Extraño Y en mala posición De Corbalán Quien lleva la pelota Y viendo ya sobre López y Turriaga Continúa López y Turriaga Y ha habido personal De Enden Primera falta personal De Enden Hasta el momento El Real Madrid No ha cometido ninguna personal Por contra el CSK de Moscú Dos Una Lopatov Y otra Enden Robinson ya para Corbalán Corbalán marcado por Eremín Penetra Corbalán Muy buena la asistencia Pero no llegó Finalmente a su destino Robinson tenía No las manos abajo Sino arriba Eremín Y ahora Paso de Eremín Balón pues Para el Real Madrid Extrañísimos Estos primeros minutos De partido Ahí está El gran base Eremín Intentando frenar Al motor del Real Madrid Corbalán Es extrañísimo Porque ninguno de los dos equipos Ha conseguido Hasta el momento Nada positivo Prácticamente Ni tirada ganasta Lanzamiento Ahora Phil Jackson Primera ganas del partido A cargo de Brian Jackson Y 0-2 para el Real Madrid Cuando llevamos ya un minuto y medio de juego Del primer tiempo Brian Jackson Logró el enceste Tacheko Machacó Tacheko no tuvo ninguna dificultad En meter la pelota adentro Y empate a dos Con Fernando Martín Se va Fernando Martín Y personal Personal De Lopatov Segunda Segunda falta de personal De Lopatov Y lanzamiento de banda Para el Real Madrid Nos han cubierto todavía Los dos primeros minutos de juego Y ya lleva tres personales El conjunto sepítico Ahora lleva Eremín Con la pelota Ahí está Eremín Sobre Tacheko Pero fuera de la zona Donde es menos peligroso El lanzamiento De Eremín Tampoco ha entrado El balón continúa en poder Del equipo soviético Va a lanzar Taracano Envió ya sobre Eremín Hacia Tacheko Gancha de Tacheko Y canata de Tacheko Gana el CSKA de Moscú Cuatro puntos a dos Los cuatro puntos de Tacheko Y Jackson sobre Robinson Tiró en mala posición De Robinson Contraataque rápido Del conjunto soviético Y como ha fallado Como acaba de fallar Eremín La bonita asistencia Que le sirvió Eremín Y Durriaga para Fernando Martín Corto Y Tacheko Para Eremín Ataque de Eremín Atrás ya Sobre Taracano Y canata Canata de Taracano Dos puntos Adelante Ahora el CSKA Ahora el CSKA Con 6-2 No está el Madrid Muy fino En ataque Está defendiendo Muy bien Individual El conjunto soviético Cualquier pase del Real Madrid Cualquier lanzamiento Menos este Que ahora mismo Consigue López y Durriaga Han sido en mala posición Buena defensa Hasta el momento Del conjunto soviético Y ahí está atacando 6-4 Para el CSKA De Moscú Con Eremín Hacia Lopato Sobre Taracano Ha cortado Robinson Contraataque del Madrid A la izquierda López y Durriaga Recibe Releva la pelota Era la gran oportunidad Del Madrid En este pase En esta asistencia De Robinson Para López y Durriaga Para que este Lograba el empece Y el empate a 6 Eremín El lanzamiento De Taracano El balón Para el Real Madrid En principio Pero como ha sido Empujado por Balán Por Lopato El balón Se lo lleva En equipo blanco Dos lanzamientos Lleva de 3 puntos El conjunto soviético Uno Taracano Y ahora Y Enden Y los dos han sido fallados Y ahí está Intentando la penetración Y lanzamiento Taponazo De Tacheco Pero el propio Robinson Ha recogido el balón Fernando Martín Canasta de Fernando Martín Primera canasta De Fernando Martín Y se logra El empate a 6 Con 4 minutos De juego De la primera parte El contraataque Del equipo soviético Ha funcionado Y ha sido Este El que ha logrado Los dos puntos Para el conjunto Que dirige Selikov Robinson Marcado por Tacheco Metió la mano Sin embargo Haciendo falta personal Ahí vemos a José Chubiruco Con Paco Velasco Sí, también estaba Badía El cuidador Del Real Madrid Y ahí está atacando Corbalán Lanzamiento De López y Turriaga Adentro Y Canasta De López y Turriaga Empate Empate a 8 En este partido Que transmite Desde Moscú Televisión Española Corbalán Ya para López Y Turriaga Otra vez Corbalán Y Corbalán Logró el enceste Parecía casi imposible Que Corbalán Pudiera filtrarse Ante la muralla humana Que tenía delante Pero lo hizo Y el Madrid Se coloca Dos puntos arriba 8-10 El lanzamiento De que está bailando muchísimo El balón Para el Real Madrid Corbalán Sobre y Turriaga Canasta de Y Turriaga Viendo nuestras cuentas Tanto las de mi compañero Nacho Rodríguez Márquez Como la mía Que son independientes Que están Las dos bien Y el marcador electrónico Pues nos indica Que Martín ha marcado Cuatro puntos Y Turriaga seis Cuando según nuestras cuentas Martín lleva dos Y Turriaga seis Avanza ahora El Real Madrid No pudo ni Turriaga Ni Martín Conseguir el enceste Contraataque ahora De Eremín Lanzó ya Eremín Sobre Taracano Y Canasta de Taracano 10-12 La máxima ventaja Del Real Madrid Fue de cuatro puntos Cuando el marcador Se encontraba en el 8-12 Ahora dos arriba 10-12 Y Turriaga Para Fernando Martín No entra el gancho De Fernando Martín El balón para Eremín Enviando ya De conseguir su primera canasta Empate a 12 Corbalán No se entendió Con Fernando Martín Y el balón Para el equipo De la Unión Soviética Ahí está Lolo Sainz Increpando a sus compañeros A sus jugadores Se llevan fallados Por el Real Madrid Cinco balones claros En ataque Son demasiados Cuando hasta el momento El partido No ha hecho más Que comenzar Eremín Están desarrollando a sus jugadores Están desarrollando a sus jugadores Hasta el preciso momento Está lanzando Taracano Segundo lanzamiento También en cesta Dos puntos arriba Para el CSK 14-12 Y seis minutos y medio De juego Del primer tiempo Ha vuelto a perder El balón En el Real Madrid Eremín Ha habido un cambio En el equipo soviético Ha entrado Gusev Que es precisamente El que acaba de lanzar A la canasta Y el balón se fue Pelota para el Real Madrid Hasta el momento El partido tiene muy poca calidad Los dos equipos Se conocen demasiado Tienen mucho miedo A perder este encuentro Trascendental Para la suerte De los dos conjuntos Y ahí están jugando E intentando No perder balones No forzada Ahí está lanzamiento Corto De López y Turriaga Y personal En ataque Del propio Fernando Martín Que recogió el rebote Y anteriormente Había empujado Claramente A un jugador soviético Segunda falta personal De Fernando Martín Fernando Martín Lanza ahora El equipo soviético Eremit Y a sobre Gusev Otra vez Eremit Ahora Gusev Le persigue López y Turriaga Cuando ha habido falta personal Creo que es de Tarakanov Primera falta personal De Tarakanov 14-12 Para el CSK Y siguen las Imprecisiones En los dos equipos Ninguno de los dos Se intenta Lanzar de una manera Descarada Al ataque Ahí está Sí personal Clarísima De Tarakanov Sobre un Fernando Martín Que acaba de recibir Por primera vez En el encuentro En casi los 8 minutos Que llevamos de partido Un balón En condiciones Primera falta personal De Tarakanov Va a lanzar Fernando Martín Oportunidad Del Real Madrid Para empatar De momento 14-13 Segundo lanzamiento Para Fernando Martín Anotó también Y empate A 14 puntos Balón para Tachenko Delante de Tachenko Se encuentra Siempre Fernando Martín Lanzamiento fallido El rebote Se lo lleva Para Antonio Corbarán Después de que Varias manos Tocaran la pelota Balón para Robinson Y canasta de Robinson Funcionó el contraataque Del Real Madrid Primera canasta De Wayne Robinson Desde que comenzara El partido 14-16 Dos arriba Para el Real Madrid Esas son las armas Del Real Madrid Cortar balones Con un sentido De anticipación Bueno como en estos Últimos dos ataques Del conjunto soviético E iniciar un contraataque El Madrid ha conseguido Sus dos últimos puntos De contraataque Por mediación De Wayne Robinson Y ahora Brian Jackson Canasta de Brian Jackson Segunda canasta De Brian Jackson Y el Madrid Se coloca cuatro arriba Al igual que antes Estuvo 8-12 Ahora 14-18 Vamos a ver Qué es lo que ocurre En esta jugada Pues se carga A Fernando Martín Con la tercera falta personal Tercera personal De Fernando Martín Que llega en un momento No demasiado propicio Esa es la verdad Y además Con ocho minutos Y quince segundos De juego Nada más Y Fernando Martín Ya tiene Tres faltas personales Cuando va a haber un cambio En el equipo soviético Va a entrar en pista Tikonenko Y ahí está Lopato Falló el primer lanzamiento De tiro libre Lopato Segundo Y ha vuelto a fallar Y Robinson Que se hace con el balón Para López Iturriaga Delante de López Iturriaga Gusev Corbalán Mucha lentitud En el juego La verdad Es que el juego Se está desarrollando Con una lentitud Exasperante Y Iturriaga Para Fernando Martín A quien le quita La pelota Gusev No, Eremín Eremín ahora Para Gusev Gusev Vamos a ver Tres segundos en la zona O personal Personal Sí, de Corbalán Primera falta personal De Corbalán En esta jugada En que intentó El contratanque Los dos pequeños Eremín y Gusev Eremín fue el que le quitó La pelota precisamente A Fernando Martín Vio sobre Gusev Pero la acción defensiva De Brian Jackson Impidió que lanzara canasta Pero se cargó con personal